¡Estamos bonitos! ¡Esto ya arrancó! ¡Tiene el gol! ¡Bien así se hace! ¡Qué rapidez! ¡Es el primer gol y han comenzado el partido de forma memorable! ¡Anotón de los primeros 5 minutos! ¡Bolazo bien merecido! ¡Una jugada sencillamente espectacular! ¡Agada! ¡Tiene el gol! ¡No! ¡No! ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Viene el desborda por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Ha impactado con la cabeza! ¡Se viene la anotación! ¡La hace! ¡Qué anotación! ¡Ahora están arriba por dos! Se fue por el gol sin que nadie lo pudiera agarrar, recibió el balón y para adentro. ¡Suscríbete al canal!